Ni siquiera, ni siquiera me han enviado un reporte por preocupación. Lo único, lo único que me dijeron es, no hay problema, es este, hubo un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación, no nos va a faltar. Pero hay una cosa, Claudia, que es interesante. Los que apostaron por la privatización de la industria eléctrica están obcecados con el fracaso de la Comisión Federal de Electricidad. No lo superan. ¿Cómo es la canción de firma? Ya superan. Ahorita la vamos a poner otra vez. Estás buenísima. Este, no lo superan. Yo tengo hoy otros datos. El Reforma trae eso porque, ya lo dije, su patrocinador principal es el señor Deloxo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, teníamos nada más 38% de capacidad de generación. Efectiva. Con un margen. Ahí, de reserva. Pero no le permitían a la Comisión Federal subir su energía. Le daban preferencia a los particulares. Con todo y eso, con todos esos obstáculos, hoy la Comisión Federal tiene el 55% de la generación de energía eléctrica. Y la vamos a dejar con 60, 65%. ¿Y cuál es la ventaja para el pueblo? Pues que no aumente el precio de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!